Frida lo que necesita es que alguien vaya y le hace Eso está mal, como eso está mal O sea, no es lo mismo decir Eso está mal, entiende que está mal Ah, mija, bueno, eso está mal Bueno, estoy aquí porque Me ha pedido Que haga yo un comentario Y sí, me interesa hacer un comentario Porque últimamente las cosas en mi casa En mi familia Están muy seguras, muy difíciles, muy raras Y de pronto tengo cosas que nunca he tenido Y me faltan cosas que nunca me faltan Entonces sí quisiera yo Que tanto Michelle Que a Michelle yo la quiero mucho Michelle es muy inteligente Y ella puede entender lo que estoy pidiendo Michelle tiene que ayudarnos A que las que vienen atrás, que son más chicas que ella Que las pueda ayudar Y si necesitan mi ayuda, se la voy a dar Porque para eso estoy Para ayudarlas, para que salgan Para que triunfen Para que enseñen a la gente La bonita familia que es